¡Adiós, chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Si ustedes me siguen en mis redes sociales sabrán que en Instagram les estuve compartiendo algunas noticias que estuvieron saliendo esta semana sobre K-Pop Y una de ellas era el tema de Kang Daniel, si recuerdan los videos anteriores también les hablé acerca de este tema Pero es un tema pues un poquito complicado con mucha información que les quería acomodar a conocer bien Para que ustedes se puedan enterar qué es lo que está pasando con Kang Daniel, qué es lo que está pasando con su agencia Y por cuál es el tema que están en discusión y qué tienen que ver también los fans en esta discusión Todo eso se los voy a contar ahorita, así que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like al video Por fin, suscríbanse porque en verdad de que sí quiero llegar al millón Síganme en mis redes sociales, oigan antes de todo si les salen anuncios en este video No los omitan, vean los completos porque así me ayudan a que yo les pueda seguir trayendo más contenido a este canal La verdad es que yo ya me aventé todo el chisme, ya me puse a investigar Y les voy a platicar a modo de resumen todo lo que está pasando Resulta que a finales de la semana pasada un medio de comunicación de Corea, una cadena televisiva Durante su noticiero dio a conocer que Kang Daniel había enviado a su agencia la petición Para que su contrato de exclusividad se terminara a menos de un mes de haberlo firmado Es decir que el contrato con la nueva agencia que había firmado Kang Daniel el día primero de febrero Querían que fuera invalidado, que ya no quería estar con la agencia y así poder firmar con una nueva compañía Obviamente este tema causó mucho alboroto y también provocó que el público coreano fuera a atacar a Kang Daniel Tachándolo de irresponsable, desleal y no querer trabajar con la actual agencia Porque supuestamente el público coreano había tomado una mala decisión al fichar con esta nueva agencia Luego de todo el escándalo, la agencia de Kang Daniel salió a defenderlo y a aclarar toda la situación Aclaró que Kang Daniel lo que mandó fue una petición para que algunas cláusulas de su contrato que había firmado Se modificaran debido a que no le convenían tanto y que él consideraba que no estaban actuando de buena forma Además de esto, la agencia de Kang Daniel informó que debido a estas cláusulas Habían tenido una pequeña discusión pero que estaban buscando llegar a un acuerdo Que satisfaciera tanto a Kang Daniel como a la agencia Posteriormente de eso, Kang Daniel también dio un comunicado oficial a través de su fancafe En el que explicó que efectivamente él había mandado solamente una petición Para que se modificaran algunos acuerdos que habían tomado y que a él no le parecían justos Pero que en ningún momento él había pedido que el contrato se eliminara Después de esto, todo el público empezó a hablar y empezó a preguntarse Cuáles serían las cláusulas que Kang Daniel quería modificar Y se reveló que las cláusulas del contrato de Kang Daniel en conflicto con la agencia Eran las que tenían que ver con el manejo de sus redes sociales oficiales Y es que lo que pedía el idol era ser él mismo el que manejara sus redes sociales Y todas sus cuentas en plataformas digitales para así poder tener un contacto más cercano con los fans Pero la agencia se oponía a esta situación ¿Cómo te atreves maldita? Y él no tener ningún contacto con los fans ni en el fancafe ni en su Instagram También durante el comunicado que dio Kang Daniel en el fancafe oficial Dijo que él buscaba tener un contacto más real con sus fans Saber qué es lo que querían, saber sus opiniones Es así como el público coreano empezó a preguntarse Que otros idols estaban en esta misma situación Que pareciera que manejaban ellos sus propias redes sociales Pero en realidad era la agencia o un empleado de la agencia El que estaba detrás de todo el contenido que los idols de K-pop están posteando en el internet Un medio de comunicación en Corea reveló que las agencias, la mayoría de ellas Pone a personas para que manejen las redes sociales Para así proteger a los idols de los ataques de los antifans Y para que no tengan problemas o conflictos emocionales A leer las opiniones y lo que el público está diciendo de ellos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Después de esto la asociación de artistas de Corea del Sur También dio su opinión acerca de este tema Y dio su postura Y es que esta asociación se encarga de mediar los conflictos que existan Entre las agencias y los idols de K-pop Que se encarga de que todos los contratos de las agencias Y que todos los contratos de los idols Estén bien regulados, que no se violen los derechos Y que siempre exista una armonía entre ellos Es como el primer filtro antes de llegar a una corte Ellos no han intervenido en esta situación Debido a que ninguna de las dos partes ha solicitado la intervención de esta asociación Después de eso se reveló que Kang Daniel había contratado a un abogado Uno de los mejores abogados de Corea del Sur En cuanto al mundo del entretenimiento De hecho se reveló que es el abogado que ha llevado Algunos de los asuntos de los integrantes de SM Entertainment El asunto de la novia de Kim Jong-yeon Y este abogado dio un dato muy importante Y es que dijo que actualmente las conversaciones con la agencia No han pues avanzado mucho Porque la agencia tenía que darle solución a esta problemática Antes del día 28 de Febrero Porque si el día 28 de Febrero la agencia no resolvía esta situación El contrato automáticamente se daba por terminado Se daba invalidado y no se llevaba a cabo O sea que de nada servía que hubieran firmado el contrato El abogado volvió a dar otro comunicado Y dijo que estaban buscando llegar a una solución Y que estaban buscando llegar a los mejores términos Pero que en ningún momento la intención de Kang Daniel Ha sido terminar su contrato Que de hecho el sigue muy en pie para seguir trabajando Que está trabajando A pesar de que el plazo máximo ya se venció El sigue trabajando bajo las direcciones de la agencia Porque busca llegar a un acuerdo Y que busca que todo el tema se pueda resolver de manera interna Entre el y la agencia Sin la necesidad de tener que meter una demanda Esto fue algo que le puso los pelos de punta al público coreano Porque el hecho de manejar ya una demanda Dentro de un comunicado oficial del abogado Es que si se ha tocado por ahí el tema De que alguno de los dos pueda ser demandado Básicamente eso es lo que está sucediendo Actualmente no se sabe más No han llegado a un acuerdo Y lo que originó que el público coreano Empezara a atacar a Kang Daniel Fue un informe distorsionado por parte de una televisora coreana Hasta el momento Kang Daniel no ha vuelto a decir nada Él se ha mantenido muy al margen Y para ello ya está el abogado Que es el que se va a encargar de manejar Y de informar a los medios Como va avanzando esta situación con él y la agencia Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme que opinan acerca del tema de Kang Daniel Creen que pues la agencia se está aprovechando Creen que debería de terminar con su agencia Y fichar con una nueva Pero el pedo aquí es que si llega a la corte coreana O si a alguno de los dos demanda Pues se va a hacer un tema más largo Más tedioso Y al final de cuentas Una de las dos partes va a tener que ceder Tanto la agencia o Kang Daniel Pero pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links a mis redes sociales Para que vayan y me sigan Nos vemos hasta el próximo video Bye bye